Y tan solo déjame, tan solo déjame Y a besarte más, y mirarte acá La tarde te besaré, no me alejaré Siento tu piel, te quiero morder En los labios, en los labios, será tu adicto En mi alma, en mi jato Tus ojos, su ojito, la mato Tú sabes, que estás tromento La tarde, mi gente pasa en ti y te oye Me gusta cuando tu mamá sí coye Y que viene encima de mí y fluye Tú tienes eso que a mí me destruye Hoy voy a salir, baby, a buscarte Si quieres, llego y te pa' relajarte Ella quiere que le digas y le amaré Baby, estoy contigo, no te fallaré Solo déjame, tan solo déjame Y a besarte más, y mirarte acá En la tarde te besaré, me alejaré Siento tu piel, te quiero morder En mi labio, te mato Una tarde, en mi jato Tus ojos, me mató Ellos arden dentro mío El amor, el amor, el amor Esto es la realidad, la tranchita Tú sabes, que estás lleno Debería en la casa, bebé ¡Suscríbete al canal!